hola hola creativos sean bienvenidos a su canal del diseño gráfico bueno creativos hoy vamos a realizar con la ayuda de photoshop el efecto de nubes reales en una fotografía o imagen si es un foto montaje que vamos a realizar vale no te pierdas este vídeo tutorial y suscríbete a este canal del diseño gráfico y se parte de esta comunidad de creativos vuelo ahora si comencemos bueno creativos para realizar este efecto de nubes realistas lo vamos a hacer sencillo fácil y práctico vale bueno no ha sin antes decirles creativos que se suscriban a nuestro canal para que esta comunidad siga creciendo aún más bueno entonces ahora si comencemos bueno lo primero que vamos a hacer es seleccionar el área donde vamos a crear el efecto en este caso vamos a seleccionar todo el cielo para ello vamos a la herramienta selección rápida la seleccionamos y seleccionamos acá todo el cielo si se nos llega a de pronto a pasar si por ejemplo acá de la montaña vamos con la tecla al sostenida y vamos a rectificar la selección listo vamos a rectificar todo esto vale ya que tengamos esto vamos a crear un canal alfa vale para ello tenemos que ir aquí a canales y vamos aquí en esta herramienta que nos dice que guardamos esta selección como un canal le damos clic y nos va a salir este canal alfa si vamos a seleccionar nuestro canal alfa y aquí como pueden ver lo que está seleccionado está de un color blanco y el resto de imagen es un color negro listo bueno esto lo vamos a utilizar más adelante vamos a ir a de nuevo aquí a capas y vamos a darle control de para quitar la selección listo bueno ahora lo que vamos a hacer es traer la imagen con las nubes que vamos a colocar aquí en el fondo listo vamos a ir archivo colocar elemento incrustado vamos a seleccionar una imagen de acá de nubes que yo tengo vamos a colocar estas imágenes se las dejo en la descripción del vídeo para que la puedan descargar bueno voy a incrementar el tamaño de nuestra imagen de nube lo vamos a dejar un poco más grande y que la foto original o la imagen listo vamos a darle ok ahora lo siguiente que vamos a hacer es crear un grupo nuevo y en este grupo vamos a incorporar nuestra capa de nube 1 a este grupo listo bueno ya que nuestra capa de nube 1 está en el grupo 1 voy a cambiar el color al grupo y me gusta que los grupos tienen de un color diferente a las capas ahora lo que vamos a hacer es crearle una máscara de capa a nuestro grupo utilizando el canal alfa 1 listo para ello vamos a ir a canales vamos a seleccionar nuestro canal alfa 1 le vamos a dar aquí en esta herramienta de selección nos va a seleccionar lo que es blanco si vamos a devolvernos a capas aquí nuestro grupo va a estar seleccionado si la de la carpeta grupo y lo que vamos a hacer es crearle una máscara de capa sí y como pueden ver aquí nuestra máscara de capa nos queda con la selección que hemos realizado en el canal alfa 1 listo espero que nos hayan enredado un poco en ello bueno ahora lo que vamos a hacer es seleccionar nuestra capa nube 1 y vamos a moverla si vamos a seleccionar donde más nos guste si yo por ejemplo la voy a dejar aquí y ahora vamos a ir aquí en modo fusión vamos a ir a darle aclarar y con esto ya nos quedaría nuestro efecto de nube realista en una fotografía listo vamos a ver el antes y el después está nuestra fotografía sin nubes y está con nuestras nubes listo no te olvides en suscribirte a este canal del diseño gráfico listo creativos espero que les haya gustado este vídeo tutorial de cómo realizar este efecto de nubes reales en una fotografía o imagen no te olvides en suscribirte a este canal del diseño gráfico y así ser parte de esta comunidad de creativos que cada día está creciendo aún más si te gustó este vídeo dale like compártelo en tus redes sociales con tus amigos y no siendo más creativos nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto chau chau a